¿Cuál es el equipamiento básico de la investigación paranormal, su funcionamiento y aplicación en el campo? Hoy, medidores de EMF. Los medidores EMF, por sus siglas en inglés Electromagnetical Fields o Campo Electromagnético en español, evolucionaron mucho desde el inicio del ghost hunting, pero básicamente funcionan todos bajo la misma premisa. Miden las fluctuaciones del campo electromagnético en un lugar de alguna habitación. Los más simples vienen con señores visuales y o sonoras para avisarnos cuando son activados por algún valor anormal en el campo eléctrico, y a su vez, para poder generar interacciones que llamamos del tipo inteligente, y que son aquellas que responden al solicitado por el investigador. El más conocido de ellos quizá, sea el llamado K2, que presenta una escala de luces que va desde el verde al rojo, pasando por el amarillo, y está dotado de un filtro de señales eléctricas y del tipo wireless, como el generado por los modems Wi-Fi. Esto último es útil para descartar los llamados falsos positivos, que son activaciones del dispositivo por corrientes eléctricas convencionales. Los medidores de campos electromagnéticos sirven para detectar posibles presencias, ya que, como mencionamos en videos pasados, y según Allan Kardec, las entidades absorben y utilizan la energía del ambiente para poder manifestarse. Los medidores MF suelen utilizarse tanto en sesiones individuales, bajo el registro de alguna videocámara, o bien en las sesiones de EBP para respaldo de las mismas. Like y follow para más equipos.